Oramos en este mes de febrero para que el próximo capítulo general sea un acontecimiento eclesial unido al sínodo que se está preparando en Roma, que nos impulse a seguir caminando juntos como pueblo de Dios en misión. Todos nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo. Desde el comienzo del proceso sinodal, la Iglesia se ha comprometido a vivir en un proceso de escucha. Desde la diversidad de carismas, de vocaciones, de ministerios, para poder discernir en la oración y el diálogo los caminos que el Espíritu nos pide que recorramos. Una Iglesia sinodal necesita poner a los pobres en el centro de su propia vida. Jesús, pobre y humilde, hizo amistad con los pobres, caminó con los pobres, compartió la mesa con los pobres y denunció las causas de la pobreza. El Papa Francisco, con sus palabras y aún más con sus obras, nos dice constantemente, lleven a Cristo al mundo que está alejado de Dios y comprometanse con los más necesitados y olvidados de la tierra. La misión de la Iglesia requiere un estilo de presencia, servicio y anuncio que busca construir puentes, cultivar la comprensión recíproca y empeñarse en una evangelización que acompaña, escucha y aprende. Esta misión continuamente se renueva y se alimenta en la celebración de la Eucaristía y se desarrolla a la luz de la Palabra de Dios, escuchada y compartida en la oración. El carisma de nuestra Beata María Emilia sigue siendo hoy un don vivo que edifica, embellece y enriquece a la Iglesia. Pidamos su intercesión para ser fieles al mismo y sigamos creciendo en la experiencia de fe y amor junto a Jesús e Eucaristía de la mano de María. En este mes de febrero oremos juntos, como Iglesia y como congregación, para que el Señor oriente los nuevos caminos que tiene preparados para nosotros como familia congregacional. Vivamos atentas a lo que nos pide el Espíritu en este momento de la historia.